Un fin de semana, para que no nos critiquen tanto a los hombres, un fin de semana una mujer mexicana preciosa fue a buscar su juar de moneda, pero un fin de semana él se encuentra con un autor que se llama Roberto Castro y ese fin de semana para él lo marcó tanto que cuando se tiene que despedir, porque yo era una mujer comprometida, ¿te acuerdas? No había vivido yo en esa época, pero me acuerdo, pero yo creo que se va. Ella se tenía que ir, mi papá le bajó el sol, la luna y las estrellas, imagínese. Y le dijo algo que no se me olvida, que cuando mi papá me lo platicó dije, qué manera de mi cara, un autor le dijo, me gustan mucho tus canciones Roberto, pero yo creo que tú puedes escribir algo. Y en una noche, si podemos poner esa imagen, imagínense Washington, de noche un tren, una despedida, mi padre en una misma noche escribe el reloj y la barra. Y esa es la realidad, tal vez esos memes que dicen que la esposa se le estaba muriendo, muchas cosas que se escriben, mi papá era tan apasionado que sí, esa noche se le estaba muriendo un amor, un amor que no pudo retener. Y así, en una sola noche escribe el reloj y la barra. Pero ahí no termina, ahí no termina la anécdota. Él regresa a México después de creer que tiene dos temas maravillosos. Y después de tres meses, pues no pasa nada. Ya había lanzado un disco histórico, un disco 45, donde la cara A tenía el reloj y la cara B tenía la barra. Entonces mi papá va con la Guadalupana y le hace lo que le va. Y eso es para que la canten estos momentos. Si tú tenías sold out en este lugar, ¿qué pasó Centro Cultural Roberto Cantoral con los aciertos vacíos? ¿Dónde están? ¿Hay mucha lluvia allá afuera? No, hasta la gente allá afuera, ojalá los dejen pasar ahora. Pero siguiendo hablando de los milagros. Bueno, total, no hacemos el cuento largo. Nosotros no conocimos, en la casa de ustedes donde crecimos, no conocimos los trofeos. Porque esa promesa que le hizo a mi papá de darle todos los trofeos están ahí, en el Museo de la Virgen de Guadalupe. Están todos. El mejor trigo. Haber roto el récord de venta por primera vez históricamente de cien mil copias. La mejor voz, el mejor requinto. Y la Virgen de Guadalupe le hizo, después de tres meses sin milagro a mi papá. ¡Gracias! ¡Gracias!